Es para mí un honor presentar a nuestro siguiente conferenciante, a Luis Serrano. Luis Serrano es uno de los mayores expertos en España en la gestión de la comunicación en situaciones de emergencias y catástrofes, así como en el desarrollo de protocolos de actuación de crisis en redes sociales digitales. Durante 17 años ha sido jefe de prensa del Centro de Emergencia 112 de la Comunidad de Madrid, donde ha participado activamente en el manejo de situaciones de emergencia tan relevantes como el atentado del 11M de Madrid, siniestros industriales, accidentes, crisis sanitarias, entre otras. Es autor del libro 11M y otras catástrofes, la gestión de la comunicación en emergencias. Luis Serrano además es licenciado en periodismo y posee una amplia experiencia docente en el campo de la emergencia y la gestión de crisis. Es profesor del Máster de Emergencias del CEU San Pablo y colaborador de la Escuela Nacional de Protección Civil, Comunidad de Madrid, EINFOR, así como del Máster de Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela. Como periodista trabajó durante siete años en los servicios informativos de Onda Cero y en el año 2012 lanzó su segundo libro, Información de Emergencias 2.0. Desde 2015 es director del Área de Comunicación de Crisis en España de la consultoría multinacional Llorente y Cuenca, especializada en comunicación, reputación, management y relaciones públicas. Bienvenido Luis y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias sobre todo a la organización, Carlos Pón, por invitarme a la Generalitat de Cantaluña, a tantos amigos que hay aquí. La verdad, yo tenía una idea de empezar de una manera, pero es que me la habéis descolocado todo, porque claro, me encuentro tantas caras conocidas y me doy cuenta, digo, pero si esto es la historia viva de la comunicación de emergencias de este país, ¿no? Y vais a ser protagonistas, quiero que seáis un poco coprotagonistas de lo que voy a contar, que en el fondo es lo que hemos construido entre todos a lo largo, yo creo que de los últimos 20, 25 años. Nuria, ¿cuántos años llevas? Eres la decana, ¿cuántos? ¿20 y cuántos? 23. Desde los últimos 23 años para ser rigurosos, que creo que es algo que se debe pedir siempre a un periodista, yo se supone que sigo siéndolo, aunque ahora trabaje de consultor. Dicho lo cual, el mundo ha cambiado, vivimos el real time de la crisis y yo mi siguiente diapositiva era otra, que la he mantenido, pero de verdad, lo que voy a contar ahora no es exactamente de emergencias, es de crisis, pero es que viene al pelo y no me puedo resistir a hablar de esto. ¿Podemos darle al vídeo para que veamos esta imagen que hace unos días casi nos estremeció a medio mundo? Así no se trabaja la gestión de una crisis. Vamos a ver si arranca. No, es igual, si lo conocéis todo, puedo coger a alguien, lo arrastro por aquí y que se ponga a gritar, ¿no? Todos recordamos muy bien lo que pasó en este evento que tuvo United. Ah, es igual, déjalo, no pasa nada. Lo único que me imagino es que si no se veste, el resto tampoco se verá, pero es igual, no importa. Tengo rollo para rato. Lo cierto es que United se enfrentó de nuevo unos años después de aquel problema con la guitarra y el cantante de country a una crisis que no supo manejar adecuadamente. Yo no sé si su equipo de comunicación no era consciente de que el mundo ha cambiado y que es necesario, como habéis explicado bien vosotros antes, monitorizar de forma constante lo que ocurre, monitorizar no solo lo que ya hacen los medios de comunicación tradicionales, sino qué está pasando en las redes sociales, porque de haber hecho el trabajo de manera adecuada, no nos hubiéramos encontrado con un primer statement, con una primera comunicación a las 17, 18 horas, bueno, pues de este calibre, que realmente se quedaba como a medias, no pedía disculpas, no había nada de emocional, tenías ahí al CEO firmándole que, claro, incrementó el problema, pero, claro, aquello fue todavía peor. Cuando todos nos enteramos, y esto es alucinante, de que el propio CEO había mandado un comunicado a sus 80.000 empleados poniendo la culpa de lo que había ocurrido dentro de ese avión en el lado del pasajero, en el lado del cliente. O sea, por Dios, no. Primer error. La comunicación interna es comunicación externa. Yo creo que hoy en día todos lo sabemos, porque todos y cada uno de los que estamos aquí... ¿Esto qué es? Ah, el vídeo. Sí, bueno. Me lo han buscado. ¿Me lo han buscado? Qué guay. Bueno, pues el pobre Dao, aquí le tenemos. La comunicación interna es comunicación externa. Lo sabemos todos. Y esto me parece sorprendente... Sí, pero este es en el que le arrastran. No, fijaos ya cómo queda el hombre. Claro, cuando tú gestionas una crisis, cuando gestionas una emergencia, o pones en el centro a las personas, o estás básicamente muerto. Y se olvidó United de esto, que sus pasajeros, por supuesto, sus clientes, eran el foco en el que tenían que fijar la estrategia. Pero también me parece sorprendente, y vuelvo a insistir, en que la comunicación interna fuera tan nefasta, porque esto incrementó y agravó muchísimo la crisis. O sea, no puedes hacer una cosa y luego la contraria. Tienes que mantener una lógica estabilidad en el discurso y alinear el storytelling con el story doing. No puede ser contradictorio. Claro, al final se dieron cuenta de que así sí se resolvían las cosas, pero esto ocurrió 48 horas después de comentar el incidente. Esto es inadmisible. Y, en fin, así no. United, así no. En cualquier caso... ¿Por qué se va la presentación? A ver, si me podéis poner la presentación otra vez. No es que me... Esto. Veo que cuando lo hemos traspasado no arrancan los vídeos. Vale. En cualquier caso, el mundo ha cambiado de manera radical. Muchas veces me planteo cómo gestionaría yo ahora si me volviera a tocar... Espero que nunca le toque a nadie un 11M. En la era de las redes sociales, de la comunicación instantánea. Era el año 2004, el 11 de marzo, lo recordaréis. Y tuvimos unos problemas enormes para comunicar en esa situación. Pero ya ahora con las redes sociales. Aquí me hubiera gustado que viéramos un vídeo de lo que sería, por ejemplo, la retransmisión de la muerte de John F. Kennedy 50 años después. ¿Qué sería lo primero que ocurriría? ¿Qué primera información veríamos? ¿Sería la información de las emisoras de radio, de las televisiones hoy en día? No. Todo empezaría con un tuit. Seguro que todo sería esa primera información de un testigo que recogería una información destacada y valiosa de lo que pasa. Pero además, probablemente tendríamos mucha información bruta durante los primeros minutos que tendría que ver con lo que ocurre, sin analizar. Y a partir de la primera media hora nos encontraríamos con una gran cantidad de bulos, una cantidad de fake. Lo hemos visto en los atentados terroristas de Niza, de Bruselas, de París, etc. ¿Cómo manejamos eso ahora? Es un problema enorme. ¿Cómo monitorizamos cuando nos encontramos ritmos de tuits? Bueno, pues como vamos a comentar ahora, de 6.000 tuits por segundo, como ocurrió en el terremoto de Japón. Hemos pasado, por lo tanto, de esto, de la comunicación 1.0. Todos nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué hacíamos aquel día? Todos sabemos perfectamente dónde estábamos cuando cayeron las torres gemelas. Este fue el sucesor, probablemente, más retransmitido de la historia hasta ese momento. Lo vimos en directo. Acudimos incrédulos a lo que estaba pasando, pero consumimos la información sin ser capaces de interactuar absolutamente con nadie. Pero si yo ahora os pregunto cuál es el suceso por antonomasia que da la bienvenida a la era digital y a las redes sociales, ¿cuál es el suceso 2.0? ¿Cuál me diríais? ¿Qué creéis? ¿Fukushima? Exacto. Fukushima, el terremoto de Japón y el tsunami, fue, sin duda, el terremoto que dio la bienvenida a un cambio de era y de comunicación. De hecho, el gobierno japonés, cuando ocurre todo, no tenía cuenta en Twitter. Tuvo que abrirla. En muy pocas horas tuvo cerca de 200.000 seguidores, 231.000 cuando hice esta captura. Tal importante, ya se veía que eran las redes sociales, que el propio Departamento de Estado norteamericano, entonces, le pidió a sus nacionales que, para facilitar los contactos con la gente que pudiera estar en el país, en Japón, utilizara las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. ¿Por qué? Si las comunicaciones habían caído, decían que no se podía hablar por teléfono. Bueno, sí, efectivamente, a lo mejor los móviles estaban colapsados, pero el par de cobre, la línea, las ADSL, las casas funcionaban y se podía todavía utilizar, utilizar, por lo tanto, las redes sociales. Y esto fue muy importante y fue determinante. De hecho, recordaréis que las televisiones españolas, por ejemplo, conseguían testimonios de nacionales, de españoles a través de Skype. Algo muy socorrido y que constantemente estamos viendo. Pero hemos visto muchos más casos a lo largo de la historia de la comunicación de emergencias a nivel mundial. El ejemplo del ciclón Yolanda en Filipinas, los filipinos están muy acostumbrados a las catástrofes, viven en una catástrofe constante y son de los usuarios o de los servicios de emergencia o el país que, digamos, que más interiorizado tiene el manejo adecuado de la comunicación de emergencias en social media. De hecho, ellos utilizan este hashtag de Resquí Filipinas constantemente para un montón de emergencias, porque como tienen ciclones todos los años y tienen inundaciones, etcétera, pues están muy habituados a utilizarlo. Y desde luego, si algo se ha revelado en las redes sociales es como una herramienta que, oye, más allá de los bulos y los rumores que hablaremos, ayuda sin duda a salvar vidas. Twitter y Facebook pueden ayudar a salvar vidas y lo han hecho de manera constante y sobre todo, y se vio también desde el principio, también con la llegada de YouTube, nos ayuda a localizar a las personas desaparecidas, a las personas perdidas. Luego ha habido, por supuesto, grandes compañías como Google, con Google Finder o ahora mismo Facebook o Twitter, que se suma con Twitter Alerts, que también se incorporan y ayudan y como nos han explicado antes que ocurrió en Bruselas, pues ofrecen su colaboración a las administraciones en situaciones de emergencia. Creo que, bueno, este es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ayudar. Y si para mí, mi experiencia, bueno, lo tengo metido así en la cabeza, hay un caso sin duda interesante sobre que de verdad, por ejemplo, Twitter sirve para salvar vidas, fue el terremoto de Turquía. No sé si recordaréis el caso de dos jóvenes adolescentes que estaban sepultados bajo los escombros en un hueco de vida, que tenían Twitter geolocalizado y que decidieron pedir ayuda a través de un tuit a uno de los periodistas más famosos de Turquía. Le mandaron un tuit geolocalizado y cuando el periodista vio la mención, les pasó el tuit a Akut. Akut es la organización más importante de emergencia en Turquía, una especie de Cruz Roja. Bueno, pues el personal de Akut a las dos horas había localizado en el lugar y había extraído con vida y prácticamente sin lesiones a los dos jóvenes turcos, adolescentes que decidieron pedir ayuda por tuit que dijeron estamos exactamente en este punto. Ese es un ejemplo sin duda de lo que es. De hecho, bueno, esto no lo voy a comentar porque el vídeo no se ve pero va de lo mismo. Sandy, yo creo que en Estados Unidos también ha sido uno de los casos más importantes donde vimos al gobierno de Barack Obama diciendo nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor y donde vimos una magnífica coordinación entre el Estado y el gobernador presa a ser uno demócrata y el otro republicano y hubo una coordinación y un uso de la información en redes sociales magnífico. Hubo 20 millones de tuits y la verdad es que allí quien es referencia y está manejando muy bien la comunicación en emergencia especialmente en redes sociales es la Oficina Federal de Emergencia. Yo creo que para todos los que trabajamos en este campo siempre han sido un punto al que mirar y al que seguir y tienen la verdad muy buenas prácticas al respecto y recomiendo que les sigáis. En España voy a hablar un poco de lo mío de lo que hemos hecho mientras yo he estado de lo que siguen haciendo mis compañeros en el 112 de Madrid. La verdad es que yo fui muy reticente durante bastante tiempo a entrar en redes sociales. En el año 2009 había Sabia Nueva en mi equipo dos compañeros a los que aquí quiero nombrar Javier Chivite y David García se tiraron un año intentando convencerme de que oye Luis tío hay que entrar en Twitter o sea y yo decía pero eso de Twitter o de Twenties o que es lo de los chavales o sea que me estás contando si somos el servicio de información de emergencia referente de este país lo estamos petando somos los mejores y ya manejamos muy bien los medios de comunicación menos mal que fueron pesados y tal pesados fueron que finalmente el 8 de diciembre o el 10 de diciembre del año 2010 abríamos la cuenta del 112 de Madrid que fue el primer servicio de emergencia que la tuvo en España. Desde entonces y al muy poco tiempo de comenzar en ese mismo invierno no me equivoco en el mes de febrero o marzo tuvimos una gran nevada al norte de Madrid que atrapó a 3.000 vehículos en la carretera de La Coruña al norte de la ciudad durante horas estuvieron hasta la madrugada atrapados colapsados no había manera de que las máquinas quitanieves entraran eran miles de vehículos esto recuerdo perfectamente que era un viernes por la tarde yo no estaba de guardia estaba de guardia mi compañero José Ramón Santa Marina pero inmediatamente yo desde el otro lado estaba en mi casa en Villalba al otro lado del atasco pues nos coordinamos él se puso con la información con los medios de comunicación tradicionales y yo me puse con las redes sociales primero en monitorizar y evidentemente me di cuenta de una cosa muy rápido y es vamos a ver viernes por la tarde ya no hay emisoras de radio locales carretera de La Coruña aquí hay pasta seguro que llevan móviles oye y yo recordaba lo de los controladores de AENA joder si los de AENA fueron muy listos y estuvieron hablando con la gente que estaba en las colas y podían hablar con estos y claro al hablar con dos que tuvieran un móvil en una cola ya le estaban diciendo a los demás que es lo que estaba pasando digo pues vamos a intentar hacer lo mismo a ver qué pasa teníamos 600 míseros seguidores no teníamos más acabamos la madrugada doblándolos en 1200 lo cual para nosotros nos parecía una hazaña y conseguimos que todos los medios de comunicación además nos ayudaran a viralizar el hashtag enseguida pusimos el hashtag Nevada en Madrid y todo el mundo detrás bueno por supuesto hablamos con todos y cada uno de los tuiteros que se dirigiera a nosotros hombre tampoco teníamos muchos eran 600 pero os aseguro que para mí fue una locura yo solo atender aquello y nos preguntaban oye qué ha pasado estoy atascado aquí qué puedo hacer recuerdo uno de Segovia que me venía y decía oye es que mañana tengo que coger el avión sí o sí en el aeropuerto de Barajas y es que con lo que me estáis contando no voy a llegar qué puedo hacer digo bueno pues entra por la carretera de Burgos bordea muchas gracias y tal bueno al final al día siguiente los medios de comunicación pues decían oye qué magnífica labor habéis hecho y bueno pues nos preguntaban cosas como estas que vemos aquí en estas diapositivas y nos hacían comentarios y como digo interactuábamos con ellos aquel día me di cuenta de lo importante que efectivamente eran las redes sociales y con el tiempo se fue confirmando pues intervención a intervención emergencia tras emergencia y llegó Lorca para entonces yo me había apuntado dentro del EICAM del equipo de emergencia y respuesta inmediata a la comunidad de Madrid como voluntario y acudí con ellos a Murcia y ahí estuvimos haciendo pues lo que pudimos trabajando nos asignaron el gobierno de Murcia al equipo de rescate que teníamos nosotros pues uno de los edificios que peor estaba para poder apuntalarlo poder facilitar que las personas entran en sus casas a recogerlo todo allí en Murcia la labor a la que me dediqué además lógicamente de contar qué estaban haciendo el equipo del EICAM curiosamente claro te habían informado la gente venía y te preguntaba oye quiero información qué puedo hacer es que estoy en la casa en la calle sin nada he salido todo el mundo te veía como una referencia nosotros teníamos nada más que un teléfono bueno tres teléfonos que nos había dado de referencia el gobierno de Murcia para facilitar a la gente y claro te decían pero es que si no tengo móvil para llamar y además no tengo dinero para bueno pues vete a gerencia de urbanismo hicimos lo que pudimos ahí pero en el plano de la comunicación en redes sociales lo que me di cuenta es que podíamos más allá de poner un tweet y una foto se podían hacer más cosas entonces utilizamos Ustream ahora todos tenéis Facebook Live todos tenéis Periscope pero entonces nosotros empezamos a usar Ustream Ustream nos permitía el retransmitir en directo desde cualquier punto claro yo me di cuenta oye pero si tengo 3G que suerte tengo y tengo un iPhone 4 oye pues vamos a intentar hacer una retransmisión en directo bueno pues desde la zona caliente desde debajo del escombro con los bomberos allí metidos pues contamos en directo lo que había y hicimos entrevistas en directo nos convertimos en el primer servicio de emergencia del mundo que retransmitía en directo en zona cero lo que dirían los americanos en zona caliente esto fue en Lorca de nuevo las redes sociales demostraron que eran muy potentes y llegó el accidente de Santiago en el año 2013 como sabéis en este tren murieron 70 y pico personas el tren iba cargado de madrileños el 112 de Galicia yo estaba de guardia aquel día el 112 de Galicia no tenía cuenta en Twitter ni la tiene hoy bueno la tiene pero no la usa pero mi buena amiga Catalina Santiso que estaba en prensa del 112 de Galicia me pidió ayuda Luis por favor nos puedes ayudar a contar la información oficial del servicio de emergencia digo hombre por supuesto no es que quiera es que debo y yo iba recogiendo toda la información que ella me iba dando también hizo una labor magnífica por cierto yo creo policía nacional con la información y aquí fue de capital importancia para nosotros el apoyo que me dieron los equipos de voluntarios digitales en emergencia los equipos Vox liderados por Vox Spain y también con la gente de Vox Galicia ¿por qué? porque al final estaba yo solo tenía que hacer muchísimas cosas atender también los medios de comunicación tradicional conversar entonces ahí el papel de los Vox como digo fue muy importante bueno inmediatamente los primeros tuits era de la experiencia que habíamos vivido de otras emergencias de lo que había ocurrido por ejemplo en Japón era oye si falla la telefonía móvil recordar que bueno pues que se puede utilizar el SMS las redes sociales vía línea de SL etcétera era un poco dar información de valor también dábamos la información que daba el 112 de Galicia el teléfono de referencias este por favor retweet es decir fuimos un poco su altavoz tuvimos buenos samaritanos esto es un clásico las emergencias gente que quiere ayudar pero que a veces nos complica un poco la vida por ejemplo el pobre Luis Pedraita que en este tweet resumía cuatro teléfonos de emergencia de aviso con lo cual esto para mí siempre es una locura creo que cuando hay una emergencia debería haber un único teléfono de emergencia el que sea o un 112 o un 900 lo que queráis siempre algo que sea gratuito pero no volverlo al ciudadano si hay llama a DIF llama al ministerio de tal llama a la policía no por favor llamamos a un número único de emergencia ya sea el 112 porque tenga dimensionado la sala para poder acogerlo o si tenemos preparado un número 900 cada comunidad autónoma lo hace de una manera pero desde mi punto de vista es el mejor modelo y esto creo que no ayudaba mucho con la mejor intención eso sí como veis dábamos información por ejemplo de dónde estaba el tanatorio y con un mapa etcétera por ejemplo este mapa que está aquí inserto no lo preparé yo lo preparó la gente de Bost lo preparó todo para que lo pudiéramos meter yo no podía y lo pedí expresamente luego evidentemente compartíamos la información que daba oficial la asunta a través de la cuenta de la asunta también la compartíamos decíamos por ejemplo dónde se daba la información la atención psicológica a las familias de las víctimas etcétera no tuve ningún problema en compartir este mapa de hecho estoy muy agradecido por la labor de apoyo que nos dieron los equipos Bost luego nos encontramos con las imágenes que esto es un clásico en situaciones de emergencia como al dolor de las víctimas que ya de por sí han perdido a alguien o está herido se produce esa segunda victimización que es ver las fotos de tu familiar las imágenes el primer plano en la tele nosotros siempre pedimos en la medida de lo posible que no se compartan esas informaciones pero de hecho la Federación de Asociaciones de la Prensa también lo pidió lo solicitó Sergio estás aquí porque recuerdo muy bien como hablamos aquel día de este tema y como la gente aquí de la unidad del trauma pues nos daban mensajes en ese sentido y se compartieron y como tú mismo pues apoyabas también todo este tema de oye que es que al otro lado de nuevo lo que he dicho al principio de United el foco son las personas de acuerdo el foco no somos nosotros no son los servicios de emergencia no es la administración no es esto no el foco es la protección de los ciudadanos de sus bienes y del medio ambiente y al final de todo pues oye de buen nacido se ha agradecido y le dimos las gracias a los equipos vos yo creo recordar a Aurelio Soto de la UME que también vosotros le disteis las gracias a la labor que habían hecho los boss etcétera porque la verdad es que fue fue magnífica anda creo recordar estáis ahí la UME también estuvo apoyando por supuesto compartiendo retuiteando y entre todos empujamos y remamos para dar la mejor información porque budos y rumores hubo muchísimo pero intentamos empujar por ahí de nuevo policía nacional y teorizando un poco yo creo que a esta hora de la mañana ya todos tenemos claro que se ha producido un claro cambio de paradigma comunicativo de lo que se hacíamos antes de la llegada de las redes sociales ahora antes nos lo han explicado muy bien con el caso del atentado de Bruselas pero yo lo quiero ver un poco más desde el punto de vista teórico esto era de antes de la llegada de las redes sociales cómo se producía un evento esto podía ser un haciente químico podía ser el 11M se producía ese trágico evento y los servicios de información de emergencia una fuente solvente contrastada en este caso el 112 de Madrid el pesado y chivite que me metió en Twitter le hace unas declaraciones a la agencia EFID nosotros todos lo consumíamos a través de la televisión y ya está y nos lo teníamos que tragar y punto información completamente vértica evidentemente esto ha cambiado y ahora sí o sí en la mayoría prácticamente casi todas las emergencias importantes lo primero que nos encontramos es un tuit sin duda o sea no vamos a ser nosotros a mí me pasó en un accidente aéreo pequeño de un avión militar que se estrelló en Alcalá de Henares y murieron los dos militares que iban allí habiendo entrenamiento que a los pocos minutos de salir hacia la emergencia tenemos un tuit de una periodista de televisión española de Ana Belén Roy que nos pregunta 112 de Madrid ¿qué está pasando cerca de Alcalá de Henares que me dicen que se ha estrellado un avión? claro veníamos de Spanel se ha estrellado un avión Ana Belén Roy con la mitad de sus seguidores que seguro que son periodistas es serrano tenemos un problema yo no estaba de guardia llamé inmediatamente a mi compañero Javier Chivite que iba en el vehículo de emergencias hacia el lugar y me dice Luis no me jodas que ya está digo sí dame toda la información que tengas y vamos a intentar limitar esto para que no se genere mucha alarma de hecho en ese momento que se produce el tuit ni los bomberos de la Comunidad de Madrid ni el SUMA ni nadie había llegado todavía al lugar es decir es dentro de los 10 primeros minutos pero claro es que se produce enfrente de la Universidad de Alcalá de Henares os podéis imaginar la concentración de teléfonos móviles que puede haber ahí ¿vale? de ahí ella lo pilla bueno evidentemente nosotros dimos una información en la que limitamos el alcance y le dijimos mira con la información que nosotros ahora mismo tenemos parece que se trata del accidente de una pequeña aeronave ¿vale? es la única manera hay que ser especialmente ágiles pero siempre con hechos y con lo que tengas confirmado sin ir mucho más allá bueno este es el proceso todo el mundo habla con todo se ha perdido el liderazgo informativo lo más que puedes aspirar es a mantener ese liderazgo en el día a día en el ordinario para ser una referencia en el extraordinario y nosotros lo éramos o lo era el 112 de Madrid lo sigue siendo y por lo tanto en ese proceso de comunicación pues puedes estimar que probablemente te hagan caso fijaros en esta imagen que veis abajo a la derecha esto es un levantamiento de un cadáver esa foto la hice yo en la fila de la izquierda tenéis los periodistas gráficos las cámaras de televisión esperando a coger la foto del cadáver saliendo con el furgón funerario etcétera y detrás hay una segunda fila de reporteros subidos a un banco con su teléfono móvil y la pregunta es ¿quién publica antes? los de la segunda fila ¿verdad? esto es a lo que nos enfrentamos esta es la realidad de las emergencias para nada van a ser los medios de comunicación los primeros en de comunicación los primeros en informar y de hecho aquí lo vimos claramente este es un caso paradigmático me imagino que todos habéis ido a ver la película recientemente que es magnífica desde mi punto de vista y como una persona que está en el ferry este hombre que veis aquí consigue una de las fotos más famosas de la historia de la comunicación de emergencias y esto fue la primera referencia que tuvimos de que se había producido el accidente y no fueron los medios de comunicación el poder de la red de Twitter y París aquí igual no voy a intentar ni poner el vídeo pero aquí lo que se ve sería una imagen en la que vemos la explosión en los hashtags fundamentales como en cuestión de muy poco tiempo se hace viral una información de emergencia si no te ha funcionado ese no te va a funcionar lo demás ¿ves? no creo que no tenéis los codes o algo por el estilo no, déjalo como está no pasa nada el cambio del paradigma comunicativo como digo nos ha llevado a que esto era lo que teníamos antes antes de las redes sociales yo es lo que denomino un invento que me saqué de la manga el triángulo de fuego de la comunicación de emergencia claro, le puse triángulo de fuego porque tantos años viviendo rodeado de bomberos no le podía llamar de otra manera tenía que ser triángulo de fuego todavía no me he quitado un casco aunque sea consultor ¿qué tenemos aquí? información negativa en la base en un lado los medios de comunicación tradicionales y en el otro lado la distribución es decir las editoras de esos medios como en cualquier incendio si tú inhibes algunos algunos de los elementos de la cadena es decir el aire el combustible cualquiera de ellos si los retiras se acaba el fuego es decir controlando con el que era de los elementos la situación de crisis la comunicación de emergencias la tienes controlada bueno esto era relativamente sencillo antes era relativamente sencillo dependía mucho de tu relacionamiento del relacionamiento como les ocurre a las compañías comunicación de crisis es lo mismo esto es lo que tenemos ahora es el tetraedro del fuego de la comunicación de crisis y emergencias en el que hay un cuarto vector aquí que es internet y las redes sociales de verdad creemos que tenemos posibilidades reales de controlar esto el que diga que es capaz de controlar esto de verdad os está mintiendo lo que tenemos es posibilidades de tener mayor influencia de ser una referencia en el proceso comunicativo de liderarlo de conseguir aliados para gestionar esto que nos ayuden a empujar y a evitar que los bulos y los rumores que se van a producir sin duda pues hagan el daño que van a producir pero el control hemos perdido y no va a ser fácil recuperarlo porque esto no va a ir para atrás y por esto porque tenemos que gestionar los rumores hemos hablado del ébola o sea acordaros de la capacidad de la inventiva que pueden tener los alumnos del CEU en ese momento para intentar no ir a clase o la responsabilidad que hay que pedir a los periodistas que en general hacen muy bien su trabajo pero que algunas veces se olvidan de algo tan esencial como que nos enseñaron a todos de las facultades oye contrástalo en dos fuentes por favor a ser posible no descorriendo al retuit o sea no te tragues esto aquí hubo algunos medios de comunicación como este que se tragaron que Teresa Romero había fallecido y evidentemente y felizmente pues sigue entre nosotros o bulos como los que vimos en Bataclan una foto de minutos antes de que se produjera el atentado falsa por supuesto o este también que se lo tragaron medios de comunicación de todo el mundo en España también alguna televisión lo metió este pobre hombre que en realidad sujeta como veis a la derecha un iPad en la mano y que por obra y gracia del Photoshop lo que sujeta es un Corán y lleva su cintura un cinturón de explosivo esta foto fue viral la vimos todos y hasta que se desmontó pasó un pequeño rato llegados a este punto pues tenemos que viendo lo que había tuve que reformular la fórmula del rumor que hasta la llegada de las redes sociales era igual a rumor igual a y por a a mayor importancia del asunto multiplicado por la mayor ambigüedad de lo que estamos contando pues teníamos un rumor más importante pero claro con las redes sociales digo no no a ver esto es un poco más complicado si tú a eso le añades la influencia del nodo y quiero decir ahí la influencia del nodo vamos a intentar poner un ejemplo imaginémonos el 11M ahora y tenemos un bulo de que hay una explosión que se acaba de producir en la estación de nuevos ministerios evidentemente nunca pasó nada en nuevos ministerios bien y ese bulo lo retuitea Rafa Nadal es un nodo importante con mucha influencia porque tiene muchos enlaces muchísimos tenemos un problema muy grave pero Carlos estás por ahí imaginaros perdona que te use de cobaya pero imaginémonos que en vez de darlo Rafa Nadal se lo come arroba policía y retuitea arroba policía para esta conversación quien más autoridad tiene es policía o emergencia Madrid o el 112 imagínate que cualquiera de nosotros nos lo comemos entonces tenemos un bulo de proporciones cósmicas porque obviamente va a haber un número de retuits enormes y vamos a generar alarma social y yo no sé a dónde podemos llegar de hecho en el año 2014 estando en el TAT Granada hablando como Twitter salva vidas en emergencias conocí al número 3 de Twitter a derroy arroba de carroy porque si le queréis seguir es un crack y me preguntaba oye Luis ¿qué va a pasar con Twitter y las emergencias y las catástrofes en el futuro? digo pues que tenéis un problema porque antes o después nos encontraremos con una gran emergencia con una gran catástrofe en la que habrá un bulo un rumor que no será capaz nadie de localizar en su origen que estallará viralizará y por la alarma social que provoque generará aún más víctimas y no van a los medios de comunicación de todo el mundo no van a poner el acento en el que sacó el primer tuit sino que van a decir que la herramienta que Twitter ha matado a no sé cuántas personas de hecho muchas veces yo esto lo comparo con una presa imaginémonos que tenemos en Madrid la presa de la Tazar y se produce una fisura en la grieta si estamos monitorizando y estamos encima y lo detectamos desde el primer momento que ahí tenemos un problema pues los servicios de emergencia pueden actuar y ayudados también por los bots van a taponar la grieta y se acabó el problema lo tenemos controlado pero y si no lo detectamos a tiempo y la presa revienta os aseguro que ni con todos los bomberos del mundo ni todos los servicios de información del mundo ni todo el bots del mundo lo vamos a parar entonces de esto se trata del ROI tenéis un problema tenéis que poner encima de la mesa una solución tecnológica que le permita a los servicios de emergencia del mundo ayudarles a detectar en la conversación en el hashtag con las keywords donde comienza el problema y poder pararlo ya nosotros a tiempo no sé si habrán avanzado mucho con esto como resumen de la estrategia digital para una crisis y unas emergencias os diría no antes de esto como resumen lo que me gustaría en este punto porque claro yo quería haber puesto justo detrás de esto una fotografía de resumen de quién ha sido la historia viva de las emergencias en este país pero he dicho esto es una tontería pero para qué voy a poner una foto si están aquí entonces se me ha ocurrido una es que se me ocurren muchas tonterías se me ha ocurrido que vamos a hacer la foto aquí de los que están todo empezó hace 23 años con Nuria Iglesias lo siento Nuria por favor ven aquí conmigo con Nuria Iglesias que es la decana de los servicios de información de emergencia de este país y la responsable de prensa de bombarse a la Generalitat a la que todos darle un aplauso por favor que si no la chica no que se venga un poco arriba y luego hubo elementos muy determinantes porque la Generalitat que sin duda para nosotros desde Madrid también ha sido una referencia no es el Madrid Barça pero somos la verdad que muy amigos ¿verdad Marc? también fue de los primeros que se incorporó a las redes sociales y con una eficacia magnífica Mar Omedas ¿dónde estás? vete para acá anda vete para acá otro aplauso para Mar de hecho ellos dos nos dieron un ejemplo a los madrileños de coordinación fantástica en el incendio de Lampordal ¿lo acordáis? o sea magnífico o sea yo flipaba de hecho escribí algún artículo ¿verdad? en mi blog sobre lo bien que se coordinaron ambos pero en aquel origen intentamos conocernos la gente de los servicios de emergencia y yo sin duda para mí ya llevaba viéndola así por el rabio de los ojos de hace tiempo miraba hacia el sur y veía a Pilar Limón del 112 de Andalucía y Pilar enseguida se convirtió en una creyente en las redes sociales quería entrar desde el primer día tuvo que luchar contra viento y marea para convencer yo no lo voy a decir pero yo puedo decirlo para convencer a su gobierno de que tenía que entrar y ahora son una referencia ya lo eran pero especialmente la comunicación de emergencia en redes sociales pero oye que la UME también tenía su papel y llegó un día Aurelio Soto vente para acá de la UME UME Vox estaban empezando y me dijo oye Luis que si me enseñas y se viene un curso le enseñé lo que más o menos había y al final pues mira ya es un auténtico crack y una referencia también en esto pero luego bueno tenemos también promesas importantes como el 112 de Murcia Feliciano vente para acá o el 112 de Aragón y algo muy importante o alguien muy importante para mí porque yo te digo una cosa o sea esto es fácil nosotros cobramos por hacer esto somos profesionales no tiene mérito quien tiene mérito es quien no cobra por esto y estos son los Vox Rafa Galvez estás por ahí José Luis Puig por supuesto también Vox Spen y Vox Cataluña estáis por ahí o os habéis ido bueno pues Rafa Vox Spen y por no eternizarme yo voy a hacer dos preguntas rápidas una de Nuria en representación de todos ellos porque es la decana solo porque es la decana ¿vale? pero cualquiera de ellos seguro que lo respondería mejor en calidad de decana y luego Rafa por supuesto los voluntarios Nuria primero gracias por ser mi amiga y por enseñarme tanto de tu durante estos años porque para mí fue un referente al inicio y segundo ¿cuán de importantes cuánto valor aportan y por otro lado ¿cómo eres tú capaz de controlar esta movida de las redes sociales en emergencias en situaciones tan graves como la que vivís por ejemplo todos los veranos en incendios forestales? si me permites yo creo que el día del gran siniestro lo que es muy importante es que te hayas referenciado ya como fuente informativa no vale ese día crear una cuenta no vale ese día decir a la gente me tienes que seguir sino que los medios los ciudadanos tienen que confiar en ti y tienes que estar ahí no solo el día del gran siniestro y los grandes momentos que es cuando tienes es más importante sino también el día a día y el incorporar ya a las redes sociales los 365 días del año no solo en el momento que tú crees que te van a estar escuchando Rafa no te pagan no te pagan de aquí al centro bueno los voluntarios digitales de emergencia de verdad sí que merecen un aplauso porque insisto esto es porque sí porque le sale del alma y ya está Bóscar está ahí representada por las dos compañeras de Bóscar que están allí arriba vale Rafa por qué hacéis esto si podíais estar en la playa tranquilamente y tal es que yo no lo entiendo porque insisto nosotros cobramos por ello y cómo os ha cambiado cómo os ha cambiado la vida a los voluntarios esa relación constante diaria con los servicios de emergencia es fácil aguantarles a mí ya no me deja aguantar pero bueno para nosotros lo primero esa es la gran diferencia que se supone lo que hemos tocado ahora es que nosotros somos también profesionales de la emergencia yo soy coordinador de presión civil de una población entonces los Bóscar nacen lo componemos gente relacionada con el mundo de la comunicación gente relacionada con el mundo de la emergencia de incendios forestales de todo tipo tenemos especialistas en todo y entramos por lo bueno pues porque lo más importante para vosotros es que entendáis que un RT tiene consecuencias y el problema es que esas consecuencias pueden ser directas sobre una emergencia y eso fue lo que provocó el que se crearon los Bost viene una idea americana pero nosotros lo trajimos aquí porque estaba dándose situaciones de emergencias reales donde el bulo donde la mala información donde incluso la información dañina negativa estaba afectando a las emergencias y cuál era fue el objetivo la gente que nos dedicamos a esto evidentemente nos pusimos al lado de los compañeros para apoyarlos para que no estuviesen solos para divulgar sus mensajes para hacer protección civil en definitiva y ese es un poco el secreto de Bost que está compuesto de voluntarios somos todos voluntarios no percibimos nada pero en verdad también somos profesionales del mundo de la emergencia y de la comunicación y qué pedazo de profesionales yo creo que todos se merecen un fuerte aplauso muchas gracias y voy a intentar acabar muy rápido esto es que me salía del corazón o sea es un poco improvisado lo he pensado esta mañana ya cuando lo he visto en el café lo he confirmado digo lo voy a hacer resumen de la estrategia para la crisis definir bien claramente dónde vamos a ir en una situación de emergencia tener clara cuál es la narrativa que vamos a contar de esa narrativa derivarán todos los mensajes que queremos lanzar desde luego va a ser muy importante ahora no pasa sí el tema de los afectados a las víctimas ponerlas como he dicho y vuelvo a recalcar en el centro de nuestra estrategia informativa como hizo Guillermo Nguiz llevando a negros de manera solidaria el avatar esto no está improvisado esto seguro que estaba en su manual de crisis monitorizar monitorizar y volver a monitorizar medir y medir y medir y escuchar porque podemos detectar muchos riesgos y muchas oportunidades en la conversación en las redes sociales y porque hay que interactuar con la gente no vayamos a la guerra sin tener un buen escudo protector y es generemos las alianzas en tiempos de paz porque en tiempos de guerra los aliados no van a llegar tengamos muy claros cuáles son nuestros territorios de conversación naturales las comunidades que hay en su seno y quiénes lideran quiénes son los líderes de la conversación porque es mucho más fácil teniendo el contacto con los líderes de las comunidades contagiar en red con nuestros mensajes que intentar atacar a toda una comunidad en su conjunto sale más barato y es mucho más eficaz mantén abiertos siempre los canales y conversa no los cierres como Spanet recordar esta diapositiva habréis visto mucho al troll ni agua con los furiosos tranquilizarles con los desinformados aclararles con los insatisfechos reparar y con el satisfecho pues compartir y agradecer y recordar también que se necesitan 20 años para construir una reputación como decía Warren Buffett y 5 minutos para perderla bueno no eso era en el 1.0 realmente con un solo tuit y puede ser del pasado como le ocurrió al concejal Guillermo Zapata es suficiente para arruinar vuestra reputación yo lo único que deseo es no haber llegado demasiado tarde muchas gracias bien muchísimas gracias a Luis Serrano me quedo con tres ideas grandes importantes de su elocuente conferencia nos muestra la diferenciación entre el tratamiento informativo 1.0 y la irrupción de las redes sociales con el caso Fukushima como el primer caso realmente de tratamiento de emergencia 2.0 después la importancia la relevancia de los voluntarios digitales para poder coadyuvar con las administraciones públicas para el tratamiento de las crisis y que las propias administraciones deben mantener un liderazgo informativo cotidiano para aspirar a tenerlo en eventos extraordinarios y estas últimas recomendaciones que nos ha dado pienso que junto con las que aportamos desde la academia recomendaciones de la academia y recomendaciones del ámbito profesional pueden perfectamente hacer un buen catálogo de ayuda para los gestores de las crisis me quedo con una frase final Luis Serrano nos dijo con el caso de Turkey earthquake el caso del terremoto en Turquía Twitter sirve para salvar vidas y bueno abriremos el espacio para un par de preguntas porque vamos con el tiempo limitado afortunadamente Luis le ahorró el trabajo a Marco Medes de presentar a los integrantes de la próxima mesa que son justo los que pasaron al frente entonces nos ayudó de alguna forma a ahorrar un poco de tiempo ¿no Mark? bueno abrimos para un par de preguntas por favor si adelante el micrófono hola buenos días yo quería preguntar en relación a los influencers que hemos hablado antes de Rafa Nadal por ejemplo y en contraposición con los trolls no sé si existe alguna posibilidad de estos influencers que se sabe que tienen muchos seguidores que tienen mucha influencia y a contactar con ellos directamente de modo que cuando haya emergencia es poder utilizar sus cuentas para para difundir y que vengan a la nuestra y del mismo modo lo contrario con los trolls si sabemos que hay un personaje que cada dos por tres se dedica a trolear bloquearlo o no permitirle el acceso a las redes no sé si a nivel de Twitter me parece una idea muy interesante y que hay que explorar porque se utiliza mucho en el marketing de influencia por ejemplo las compañías lo están haciendo constantemente y creo que es algo por ejemplo en lo que en campañas que ha hecho de difusión en materia de protección y seguridad policía nacional Carlos Añoso fue líder el conseguir apoyo de celebrities para lanzar determinadas campañas ya te las estás juntando en un momento anterior previo a que ocurra algo ya después las tienes a tu lado me parece que es muy interesante y que por supuesto todo lo que sea ganar aliados para la guerra es importante y al troll me reafirmo lo dicho al troll ni agua es una persona que tiene 40 seguidores que ni siquiera se reconoce que tiene un huevo como avatar o ahora una figurita y lo que quiere es ganar notoriedad gracias a que tú le hables con él le retuitees pues nada ahora no todas las críticas no todas las quejas mientras no te insulten son troll y por supuesto tenemos la obligación creo que tenéis la obligación como servicio de emergencias lo tienen también las compañías a las que yo ahora con las que trabajo de poner el foco en sus ciudadanos en sus clientes y por lo tanto conversar con ellos y resolver sus quejas sus dudas y sus problemas y no todo es troll gracias la siguiente si por favor bueno buenos días gracias bueno primero no es todo al principio así que no sé si se habrá hablado anteriormente así que disculpad pero ahora mismo en España está llegando este fenómeno llamado posverdad del cual ya se ha hablado en Estados Unidos durante todo el 2016 entonces mi pregunta es ¿cómo vamos a combatir este fenómeno posverdad si medios de comunicación como The New York Times ya están poniendo en sus eslogans que la verdad es más importante hoy que nunca es decir hay medios de comunicación que no están diciendo la verdad ¿cómo vamos a afrontar este fenómeno posverdad a partir de ahora? bueno yo soy algo reticente a creerme mucho esto de la posverdad porque la mentira ha existido siempre lo que pasa es que ahora tenemos unas herramientas para viralizarlas enormes es decir esto no es nuevo esto de mentira ha ocurrido siempre y ya lo decía en la primera guerra mundial que la primera víctima de una guerra es la verdad es decir que no hay no hay nada nuevo realmente salvo que le hemos puesto un nombre y bueno pues ahora los medios se están tirando por ahí no obstante te recomiendo por ejemplo que te leas que bajes de la web de Llorenti Cuenca el último número de la revista 1 que hemos hecho sobre la posverdad donde escribe entre otras Miriam Redondo arroba globograma que yo creo que es la mejor especialista que hay en este país en verificación de noticias ella misma no cree en el término de la posverdad si es cierto que hay un reto importante y que han ocurrido cosas muy relevantes como el Brexit como la victoria de Donald Trump etcétera que han puesto un poco más en relevancia de la importancia que puede tener la verificación y como además grandes partners tecnológicos como Facebook nos colocan en su algoritmo las noticias que de alguna manera refuerzan nuestra visión del mundo y entre ellas muchas noticias falsas creo que en general los medios de comunicación de todo el mundo y yo espero que el New York Times también están trabajando en intentar mejorar esto todas las competencias en materia de verificación creo que en eso tienen que trabajar todos los periodistas tienen que trabajar los servicios de emergencia tienen que trabajar las compañías y los grandes partners de comunicación como Facebook están en ello ya también generando incluso alianzas con organizaciones como First Drive News y otras que les pueden ayudar y nos pueden ayudar a intentar ver qué es verdad y qué no es verdad pero de todas maneras esto también me da mucho miedo qué es verdad y qué no es verdad quién tiene la posición el poder de decirme si realmente lo que veo lo es o no lo ves esto me parece que puede ser también algo distópico una más ahí arriba hola buenos días mira quería preguntar ¿por qué en la gestión de emergencias siempre se habla de Twitter y no se habla apenas de Facebook de Instagram y de otras redes sociales que llegan a otro tipo de público y de otra manera pero que también llegan pues mira porque los medios vamos a ver una crisis o una emergencia desde mi punto de vista no es tal hasta que los medios de comunicación le ponen la corona y los medios de comunicación hoy por hoy según funcionan las redes sociales donde van a buscar las tendencias donde van a buscar el granero verdadero de la información el mercado de abasto de la información ya sea real o no es Twitter porque es abierto y porque es información real en un minuto ahí tenemos el real time de la crisis en Facebook es mucho más difícil bucear y encontrar toda esa información mientras Twitter funcione como funciona va a ser la referencia para que coloquemos la información y además es que es donde están todos los periodistas entonces básicamente por esto lo que no quiere decir que no estemos atentos a las cosas que están pasando en Facebook no manejemos también esas cuentas no estemos en Instagram no estemos en diferentes pero cada una tiene un objetivo distinto y hoy por hoy Twitter es la columna vertebral de la comunicación de crisis bueno pues cuando queremos lanzar el mensaje o sea ahí nos nutrimos de la información que efectivamente está en Twitter pero si lo que queremos es lanzar un mensaje a la población Facebook tiene más movimiento en ese sentido para determinados sectores sí, no, claro y además tú tienes que saber dónde tienes tu audiencia o sea evidentemente no hablamos sólo con los medios si lo que queremos es hablar con los medios y controlar la crisis un buen sitio es Twitter sin duda ya lo hemos visto antes con el estudio que habéis hecho vosotros como al final los medios de comunicación son un elemento fundamental algunas veces para retotear a la fuente oficial y eso ya es muy importante o para colocar nuestros mensajes que de manera tradicional se los hemos dado lo suben a su medio digital y luego lo meten en Twitter sin duda los medios de comunicación son importantes pero tenemos la audiencia y podemos hablar directamente con ellos con todos y cada uno de los ciudadanos todavía recuerdo hace años cuando empezamos en el 2010 hablando con la agencia F que me decía oye, ¿qué es esto de que pongas el tuit al mismo tiempo que nos mandas a nosotros el SMS? yo lo tengo que dar antes digo, mira, perdona yo te voy a seguir atendiendo como siempre pero yo ya puedo hablar directamente con el ciudadano y lo puedo hacer en Twitter y lo debo hacer en Facebook y allí donde esté y donde pueda llegar con los mensajes de protección civil y eso yo creo que lo están haciendo bien todos los servicios de emergencia de este país por lo menos los que yo conozco son unos cuantos que trabajan mucho en Twitter pero tampoco dejan de atender otros canales bueno, pues muchísimas gracias Luis Serrano gracias a todos y pasamos directamente si les parece bien Mark con la mesa redonda de los expertos en tratamiento de emergencias muchas gracias gracias aplausos gracias gracias